El hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, José María Ortega, ha cumplido seis añitos. El torero y su mujer reunieron a sus familiares y amigos en un local de celebraciones para pequeños de Madrid. En este parque de bolas no faltó nadie, excepto el hermano del cumpleaños, José Fernando, que no pudo acudir al estar ingresado en un centro de rehabilitación. Gloria Camila, José Ortega Cano y Ana María Aldón en el cumpleaños de José María Ortega A pesar de esta falta, el resto de familiares y amigos de la pareja no faltó. Los hermanos de José Ortega Cano estuvieron presentes en el cumpleaños de su sobrino. La familia de la diseñadora, por otra parte, tampoco quisieron perderse el sexto cumpleaños del Benjamín de la familia, que no quiere ser torero pero sí futbolista. Gloria Camila, muy bien acompañada como era de esperar, Gloria Camila no quiso perderse la fiesta de cumpleaños de su hermano pequeño. La exconcursante de Supervivientes acudió a esta celebración acompañada de su novio, Kiko Jiménez. Unas imágenes que ponen fin a los rumores de crisis entre ellos. Gloria Camila y Kiko Jiménez en el cumpleaños de José María Ortega Todo empezó cuando, supuestamente, Gloria Camila le fue infiel al extronista con Albert Barranco. A pesar de las imágenes donde se les ve juntos, el propio Albert Barranco desmiente esta situación. Punto. Sea lo que sea, Gloria Camila y Kiko Jiménez siguen juntos y felices.